Música Queridos amigos y amigas, soy el padre Enrique Rodríguez, párroco de San Pedro de Lima y hoy quiero invitarlos a que hagan una visita conmigo a las alturas de San Pedro. Es decir, a su campanario. Es difícil que ustedes puedan llegar a este lugar. Y en este espacio, yo diría, tan grande, tan solemne, vamos a hacer unas presentaciones. Vamos a presentar a los personajes que viven desde tanto tiempo en este lugar, las campanas de San Pedro. La reverberación del sonido de esta campana es realmente fabulosa. Esta es la más antigua de las campanas de Lima. Fue hecha por allá, por los años 1590, por Bernardino de Tejada. Y a esta campana se le llama la abuelita, se llama también la vieja. La más antigua de la ciudad que acompañó la llegada de Virreyes, que acompañó con su sonido el entierro de santos y santas y grandes personajes de nuestra ciudad. Si quisiera hacer sonar esta campana, la verdad no podría hacerlo fácilmente. Esta es la campana más sonora de la ciudad. En tamaño es la segunda, la más grande está en la catedral. En sonoridad, en este momento es la mayor, porque mayor era el sonido, sí, de otra campana hermosa, tradicional de Cusco, la María Angola. De la María Angola, dice José María Arguedas en el primer capítulo de Todas las Sangres, que cuando sonaba, su sonido transformaba toda la realidad en oro y se podía escuchar hasta la pampa de anda. Esta iglesia que tiene esta campana, que es de 1666, cuando tañía, su sonido se escuchaba hasta chorrillos. Entonces tenemos una fecha larga, una sonoridad inmensa y una tradición muy grande. Posteriormente, en 1727, José de Urdanegui fue quien trabajó esta campana, cuyo nombre es San Francisco Javier. A la campana grande sí tenemos que darle su nombre auténtico. Su nombre auténtico es la Inmaculada Concepción. Alrededor está labrada con unas grecas muy hermosas y también tiene una imagen de San Francisco de Borja, otra del Santísimo Sacramento, otra de la Inmaculada y la cuarta, que es de San Miguel Arcángel, el que cuida a la ciudad. Esta es San Francisco Javier y también de hermosa sonoridad. Podemos hacer un intento, ¿les parece? Vamos a hacer un intento. Estas dos campanas que acaban de escuchar son de finales del siglo XIX, o sea, son muy posteriores, son de factura inglesa y de sonoridad maravillosa. La quinta campana de este lugar fue hecha por Marcos Mejía en 1753 y lleva por nombre San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. En 1755, Juan Espinosa hizo esta campana cuyo nombre es Virgen de Loreto. La imagen que hemos visto es precisamente la Casa de la Virgen, que según la tradición fue desde el lugar de la Anunciación hasta Loreto. Y se recuerda a Nuestra Señora cada día en el Rosario cuando se hacen las letanías, letanías lauretanas. Estas están referidas a la Santísima Virgen. 1755 es la más joven de las campanas antiguas, dejándole de lado a las dos campanas inglesas de 1890. Hay unas palabras que me han perseguido últimamente al decir voy a presentar las campanas. Es el título de una película, esa novela de Ernest Hemingway, Por quien doblan las campanas. Y buscando el origen de esas palabras, vi que correspondían al texto de una homilía de un sacerdote inglés que habla de las campanas. Y dice que cuando suenan las campanas, cuando doblan las campanas, uno no sabe por quien están doblando. Porque si están anunciando la muerte de alguien, dice él, cuando alguien muere, algo de mí también está muriendo. Hay un lenguaje de las campanas que se ha perdido, se ha perdido sí en la gran ciudad. Sin embargo, espero que esta visita nos sirva para pensar que en algún momento, y en muchos lugares del mundo y en muchas culturas, la campana ha sido un signo de expresión de lo más profundo, de la comunicación del hombre y Dios, del hombre con el hombre. Las campanas hablan para nosotros.